La puta vida A ver si yo se os oye esos coros de mierda que hacéis Que cantáis fío que yo Cuando me levanto con la bandana Me escucho que su amor, que la volverá a acabar Que no sé, mi coroero Tengo que ir a curar para que el martillero Cuando me heche, me se me acabejado Me escucho que su amor, que el martillero se ha acabado 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 La puta, la puta, la puta 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 La puta, 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 la puta, la puta, la puta en esta morida y de su ciudad, en la asquerosidad, en la asquerosidad, en la asquerosidad, en la asquerosidad. En la asquerosidad, 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 en la asquerosidad de esta molina, un beso de gran, una hermosidad, una hermosidad, una hermosidad, una hermosidad. Ahora ven más, ahora es un cortado a su hostia. Paso de lo que hay, no mires como que hay, ahora le hecha hoy de mañana a su tarde, Te marché conritabasca, ponte bien y dale que ha puta la cuerda. En fin si lo quieres, te encade de la muerte y lo hable. Cuéntame tu orgullo que ni-lle se despida, de un niño içera, tu niño içera, tu niño içera. M組 your club! Puta 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 ja right! Puta 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 puta. Puta 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 puta! Puta vida! Hay que levantar en esta movida, y de sociedad, sociedad sin nega Hay que levantar en esta movida, y de sociedad, una esteracidad Una esteracidad, una esteracidad, una esteracidad